Ajá, y a raíz de eso, el señor Pancho decidió brindarnos toda su sabiduría para así poder curar a aquellas personas que tienen unos que otros problemas que los aquejan. Así que quiero pedir ahora sí un fuerte aplauso para el doctor Pancho Rodríguez. Adelante, hermano. El doctor Pancho Rodríguez. ¿Y ahí? Hashtag. Ajá, hashtag. Desahogate con Pancho. Conmigo. Ajá. Contigo. La gente realmente se pregunta. En sus casas. Desahogate, desahogate. Ah, tiene su canción. Desahogate, compancho. Desahogate, desahogate. Desahogate, compancho. Uh, uh, uh. Buenísimo. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, ¿tú lo ves? ¿Lo ves? Tú lo ves porque yo no veo nada. ¿Ves? Ajá. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Un rayo de luz que está llegando acá, en 3, 2, 1, ¡sá! ¡Sá! Ahí está. Doctor Pancho. Hermano. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto que por fin hayas encontrado tu verdadera vocación, que es la de ayudar al prójimo. El darle esperanza a aquellas personas que, por qué no decirlo, tienen más de un problema en estas alturas de la vida, en la que la gente vive muy apresurada, muy apurada y se olvida de lo más importante, que es... Desahogarse. Desahogarse. Muy bien. Señor, ¿cómo quiere que lo llame? ¿Pancho? ¿Pit? ¿Un doctor? No, hermano. 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 Muy bien. Hermano, yo quiero que solo aclarar algo. Sí. Yo no estoy, esto no es una vocación, yo me estoy sanando. Tú te estás sanando. Yo me sano al escuchar los problemas de las demás personas, me sano, y juntos sé que podemos lograr un mundo mejor. Usted está en terapia, entonces. Esto es una especie de terapia. Otra vez. Desahógate, desahógate, compancho. Desahógate, 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 compancho. Suéltalo. Desahógate, 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 compancho. Suéltalo, suéltalo. Desahógate, lo suelto. Suéltalo. Suéltalo. Grita, grita. Desahógate. Grítalo. Desahógate. El último. ¡Un basura! Te siento mucho mejor ¿Te sientes mejor? El insultarte me da fuerzas Hermano Sí, es una forma de terapia Te libera, te libera Pero el día de hoy, mi querido hermano Hermano El problema no soy yo De repente más adelante me vas a ayudar a curarme Con una que otra cosita que tengo Sí Hay combatientes, en este caso Sí Tengo dos mujeres que vienen arrastrando problemas muy graves Sí Te las quiero presentar, por favor Si usted se coloca en su lugar Sí, sí, sí Quiero presentarte una combatiente Sí A la que a nosotros nos cuesta mucho entenderla Tal vez usted como hermano ¿Por qué? Podrá entenderla un poco más Sí, sí, sí Ella es la señorita Paloma Fiusa Con el rostro nomás No Mírela, mírela, mírela Al verla así nomás Ya uno se da cuenta Escúchala, por favor Mira No Está toda demacrada No, 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 no ¿Qué pasa, Palomita? ¿Cómo está, Palomita? Te presento al hermano Pancho Muy bien No, 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 no No, espera, espera A ver Espera, espera, espera Él las toca y ya sabe lo que tienen Tienen tiendas, tienen todo Y aquí tiene ¿Con qué tocará? Abre los ojos Abre ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor Ok, comencemos Comencemos Vamos a escucharlo ¿Qué te sientes, Iván? Siéntete cómoda No le molesta mi presencia, hermano No, yo voy a estar como testigo No, hermano Tú eres parte de mí ¿Ah, sí? Tú eres parte del todo Ah, no, del todo Uh, desahógate Paloma ¿Poncho está bien así o de ladito? Acomódate de ladito Uy, no Sí le dice a todo De ladito De ladito De ladito De ladito ¿Te sientes cómoda? Sí, me siento cómoda Hermano, yo también me siento cómodo Me siento cómodo Como doblado Este no es mi pasión Así que voy a decirlo nomás Desahógate 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 Compacho Desahógate Dale Desahógate Vamos, Paloma Desahógate, compacho De nuevo De nuevo Desahógate, compacho Paloma Vamos, no puede El último El último Desahógate Compacho Vamos, Paloma Muy bien, Paloma ¿Cuál es el problema? Qué lindo Qué lindo Pero quiero escuchar ¿Cuál es el problema? Por favor, Paloma Pero realmente está poseída, Paloma Por favor, Paloma A ver, vamos a escuchar Pochito Lo que pasa es que Hermano Hermano Yo te quiero contar Un problema que tengo Bueno Cuéntame Lo que pasa es que yo tenía una perrita Que se llamaba Maggie ¿Meggy? Maggie Ella era mi compañera Ella vino desde Chile Yo cuando vivía en Chile Yo vivía con Maggie Y bueno Ella vino a mi vida En un momento muy difícil Y me vino a acompañar Era mezclada No tenía raza Pero era la mejor perrita De todo Yo en la época de Exporto Brasil La traje También acá para Perú Y luego me cambié para Ecuador Cuando tuve la propuesta De venir a combate Yo tuve que dejarla con alguien Porque no podía traerla acá para el país Busqué una persona Y bueno Encontré una manicurista Que quería quedar con la perrita Ya En realidad Hacer una despedida Como se debería Eso fue Y la quiero mucho Y yo quisiera de repente Que tú Me ayudes a superar eso ¿Cómo haces para encontrar una perrita? Paloma, a ver Esto A ver Sígueme Paloma, a ver Por favor Está pidiendo su presencia El día de hoy Paloma Va a ser un día importante Ah El día de hoy Voy a hacer Que te comuniques con Maggie Pero necesito Que me sigas Por favor Párate frente a este pilar de luz ¿El pilar de luz? ¿Nos conoció como Vela? Hermano mío Ponte a mi lado Por favor Ponte a un poco Ponte a un poco Necesito la energía de todos Semi-flectados 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 Bien, semi-flectados Maggie era muy importante para mí No hables No, cállate Está diciendo que te calles Porque no Paloma Sí Esto No lo voy a hacer yo ¿Quién lo va a hacer? Esto no lo va a hacer el hermano No Esto lo vas a hacer tú Ajá Onda, onda Hay un viejo Si les está para el frente Yo creo que los dos necesitan Y entonces ¿Y entonces a qué hora va a hablar con Maggie? Maggie Maggie Háblale Maggie Maggie, te he estrellado muchísimo Escúchame Un ladrido Un ladrido es sí Dos ladridos es no ¿Es correcto, hermano? ¿Hermano? Pregunta Maggie Maggie Maggie, te quiero mucho ¿Tú me quieres a mí? No ¿Cómo vas a decir que no? ¿Cómo no, Maggie? Yo soy tu mamá Yo soy la que te he criado Dos veces es sí Ah, dos veces Ah, cambió No te confundas No te confundas Yo te estrello muchísimo Y yo en realidad me siento muy triste Muy frustrada por Bueno No haberte dado la despedida correcta Y haberte engañado en cierta parte Porque no te conté la verdad Pregúntale a alguien ¿Tú me has extrañado? Oye ¿Y tú? ¿Tú? Una vez es sí Espérate Vamos a ponernos de acuerdo ¿Tú estás bien? Maggie, Maggie Vamos a ponernos de acuerdo, Maggie Para entendernos A Maggie Y al animal que maneja esto Un ladrido es sí Dos ladridos es no ¿Ok, Maggie? A mí no me importa igual Yo la quiero, Maggie ¿Tú estás bien? Sí, pero la bestia que ¿Tú estás bien? Ahí está, sí ¿Tú sigues viva? Ah, bueno, sigue viva Porque me estás hablando Claro ¿Qué es eso? ¡No! No Es un alma Lo que tú estás escuchando No Es energía ¿En qué? Conexión Desde el más allá Hasta el núcleo de la tierra Y del núcleo de la tierra Viene la proyección Hasta este pilar de luz Ok Más conocido como Vela Pero Maggie me está Acompañando siempre Sí Sí, Maggie Dijo que sí Por eso que ahora Yo siempre ando en la casa Y yo veo que tú me acompañas, Maggie Tú estás conmigo siempre Sí Te amo mucho, Maggie Mucho, mucho, mucho Me da mucho gusto Que estés bien Bueno, en el mundo del más allá Pero que estés bien Y que estés conmigo Tú quieres Ir al lado De Papacielo De Dios Ah, quiere ir al lado Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejarla Ir de ese mundo Es un momento complicado Yo voy preguntándole cosas Entonces Maggie Maggie, ¿tú quieres a Paloma? Maggie Yo también te amo mucho Maggie, ¿tú quieres al hermano? Lo que hace acá el hermano es real Yo la tengo que dejar ir, Pancho El pilar de luz Maggie, te quiero mucho Oye Eh, hermano ¿Podrías darnos alguna respuesta? O voy a estar paseando la vela Por todo el estudio Ahí está Gracias Ajá Impresionante ¿Cómo puedes hacer? Yo quisiera dar el último abrazo A Maggie, ¿puedo? Sí, puedes darle el último abrazo a Maggie Pero, ¡ay! Es un idiota Es que Maggie es brava Maggie es así, ella es brava a veces Yo quisiera dar el último abrazo a Maggie ¿Puedo dar el último abrazo a Maggie? Tu terapia terminó Pero, ¿y mi abrazo con mi perro? Tu terapia terminó Gracias Gracias Oye, es impresionante Impresionante, ¿verdad, hermano? ¿Qué capacidad, qué destreza tienes para... Para cabecear a la gente, ¿no? Ah, es... Bien, vamos con la siguiente Tengo otra... ¡Much他說! Déjame esa granddad El último abrazo a Maggie